Con Sartori gana Uruguay Con Sartori gana todo Uruguay Sartori vino a crear más oportunidades de trabajo y bienestar Un futuro y esperanza que a todos va a llegar Con Sartori, presidente, cuenta contigo ¡Vamos todos, vamos Uruguay! ¡Sartori! Escucha pendiente Sartori, presidente, el candidato Que cuenta contigo es Sartori Vota blanco no más Con Sartori gana Uruguay Vota por el candidato ¡Esta es tu oportunidad! Nuestro corazón sabe lo que somos y lo que queremos Darle vuelta al marcador Todos podemos Una nueva cara tenemos ¡Vamos que todos podemos! Con Sartori gana Uruguay Se vive, se siente con Sartori Está la gente, el candidato Que cuenta contigo es Sartori Vota blanco no más Con Sartori gana Uruguay Vota por el candidato ¡Esta es tu oportunidad! ¡Y qué dice Sartori! Si querés crecer Si querés trabajo Y más oportunidades de progreso Contá conmigo ¡Cuento contigo! Se vive, se siente ¡Juan Sartori, presidente! ¡Presidente!